¿Qué es el acuerdo que hizo Cariforo con la Unión Europea? Un acuerdo que es lo que nosotros decimos asimétrico, en el sentido que todos los bienes, todos los productos, todas las exportaciones pueden entrar en la Unión Europea, pero no todas las exportaciones europeas pueden entrar en la República Dominicana. Hay algunos productos que están excluidos y otros que hay una disminución tarifaria arancelaria que hasta 25 años, por el tanto, por proteger algunos productos que se producen localmente. Y esto es un acuerdo que, como decía, ha permitido a la República Dominicana de recibir productos que después han servido para crear trabajo aquí en el país.